A nivel mundial, pero sobre todo a nivel de sures globales, las mujeres están liderando, están liderando protestas muy importantes. Creo que dentro de los feminismos hegemónicos también se ha desvinculado muchísimo a la mujer rural, no se ha tenido en cuenta. Claro que sí tenemos un valor añadido, sí. Pensamos que estamos hablando de mujeres del sur, estamos hablando de mujeres rurales, de mujeres de pueblo, de mujeres, de mujeres ya de por sí, de mujeres campesinas. Dado el contexto de precariedad en el que vivimos, no podemos aplicar la separación del espacio productivo y reproductivo porque desde mi perspectiva es una falacia. Esos espacios del patio de la tía y de la abuela de Isma y de su madre, haciendo conserva, eso es un conocimiento vivo tan importante y tiene tantas dimensiones. Nosotras queremos reivindicar los cuidados de nuestras abuelas, pero nosotras no queremos ser nuestras abuelas. Para construir las alternativas lo tenemos que hacer desde nuestro territorio local, tenemos que hacerlo desde nuestros cuerpos, desde nuestras identidades culturales. Sí, apostamos por la soberanía alimentaria desde el feminismo, por supuesto, y desde el mundo rural, desde las comunidades pequeñas. Creo que dentro del mundo rural, por lo menos por lo que yo me voy encontrando, las relaciones son a lo mejor más complejas de lo que podemos tener o concebir en un primer momento. Ahora está en nosotras justamente volver a poner en el centro estos saberes, que en realidad son saberes que nos van a permitir recuperar nuestros territorios. Esa es una página que no sabemos muy bien hacia dónde caminamos y la respuesta está más cerca de lo que nos creemos. Gracias. 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 Gracias.